Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé y Auxiliadora de los Cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandellar Añee tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y Profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es Pan de Vida, les invitamos a reflexionar con Ñandellara Añee. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Añee, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor que nos invita siempre a llevar adelante nuestra vida en este compromiso grande de la vida espiritual. Sobre todo con los cursos bíblicos nosotros queremos conocer bien lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra dentro del contexto histórico cuando fueron escritos estos libros. Y estos nos ayudan también a cada uno de nosotros, ¿verdad? Después a proyectarnos en una vida espiritual. Queremos ahora, queridos amigos, comenzar con el capítulo 4 del libro de San Mateo. Nuestro estudio bíblico sobre las tentaciones. Jesús que viene a Galilea. La primera partecita que vamos a estudiar y que vamos a mirar y que vamos a hacer una introducción, queridos amigos, es del capítulo 4 del 1 al 16. Nosotros tenemos que saber que hasta el capítulo 3 lo que nosotros estábamos queriendo hacer o lo que Mateo quiere hacer es presentar y dejar bien clara quién es este Jesús que se ha presentado. Es decir, la identidad, la identidad de Jesús. Eso es lo que hasta el capítulo 3, por lo menos, entendemos, leemos, estudiamos, queremos comprender quién es este Jesús. Y por eso nos hace varias comparaciones también con respecto a la figura, por ejemplo, de Juan el Bautista, decíamos. Es un elemento fundamental que tenemos que tener en consideración para que podamos después nosotros, una vez que sepamos quién es este Jesús de Nazaret, podamos adherirnos también nosotros. Evidentemente que después es difícil nosotros adherirnos. Si nosotros no le conocemos a una persona, ¿cómo vamos a adherirnos? ¿Cómo le vamos a seguir a una persona a quien le desconocemos? Bueno, esta cosa es una pregunta muy importante y también para nosotros ya crucial de nuestro caminar de la vida cristiana. Porque la pregunta entonces tiene que ser como Jesús en un momento también le hace a sus discípulos, según San Marcos, quien dice la gente que soy yo primero, la gente, más ahí la gente, pero después dice, ¿y quién soy yo para vos? Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Pero aquí ciertamente no es simplemente una definición que tenemos que dar de Jesús, sino que aquí, según Mateo, nos va presentando del capítulo 1 hasta el capítulo 3, pero después va a seguir más todavía porque se seguirá presentando las características de este Jesús. Aquí mismo en este capítulo 4, cuando nos va a hablar de las tentaciones, un Jesús que viene a Galilea, ciertamente que igual nos está definiendo, nos está presentando quién es este Jesús que llegó en medio de nosotros, quién es este Mesías, qué es lo que nos trae como propuesta después. Pero para poder escuchar la propuesta, primero tenemos que saber qué es lo que Él está haciendo, quién es Él, hacia dónde está caminando, qué es lo que quiere y qué es lo que Él está viviendo también, porque siempre va a ser detrás de un testimonio que nosotros después vamos a esforzarnos. Por eso les estaba diciendo que la figura de Jesús no queda todavía perfectamente clara hasta el capítulo 3. Se nos presenta, se nos habla, ahí decíamos a través del bautismo incluso, un Jesús, la claridad, este Jesús que se nos presenta, este Jesús que de cierta manera viene, entra en nuestra historia. Decíamos que con el bautismo y la adhesión total a Jesucristo, incluso nosotros estamos asumiendo un partido, estamos asumiendo nuestra propia decisión, es una decisión la que estamos asumiendo aquí personalmente, de la liberación, de la salvación, de la realización, de la felicidad plena nuestra, o si no por otra parte la que llamamos nosotros del mismo juicio que nos lleva a una condena, decíamos, la palabra condena es un poco fuerte, pero condena en el sentido de no aceptar a Jesucristo significa para nosotros una destrucción, es decir, no llegar a la plenitud de nuestra propia vida, no llegar a la plenitud de nuestra propia realización. Y eso es lo que nos está mostrando aquí entonces el Evangelio. Y eso es lo que hasta ahora nosotros fuimos caminando del capítulo 1 hasta el capítulo 3. Pero llegando también al capítulo 3, nosotros podemos decir que la figura de Jesús, esta identidad, aún no queda perfectamente clara. Nos falta todavía esclarecer ciertos puntos. El prólogo termina y puede hablarse del mensaje de Galilea como un prólogo hasta el capítulo 3. Es necesario precisar que el ministerio de Jesús puede expresarse como inmensa tentación que se supera en este prólogo. Y ahora vamos a ver en este capítulo 4 principalmente. Es decir, hay situaciones difíciles que también a Jesús se les va a presentar. Aquí en este capítulo 4 que nos va a hablar entonces de la tentación y Jesús que tiene que superar. Y entonces esto nos vuelve a demostrar y nos vuelve a hablar de una característica del Mesías. Nos vuelve a hablar de una característica de Jesús de Nazaret. Por eso decíamos que todo el Evangelio de por sí es una clarificación, es una presentación de la personalidad de Jesús. En este caminar es donde nosotros tenemos que ir descubriendo lo que Dios nos quiere decir a través de la persona de Jesús. Pero para poder saber ese mensaje entonces tenemos que saber quién es este Jesús, cómo Jesús se está manifestando, qué es lo que Jesús nos está diciendo. Porque si nosotros queremos saber y conocer algo de alguien, tenemos que estar en un contacto, entrar en esa relación estrecha con esa persona. Y creo que a un nivel antropológico eso lo sabemos muy bien. Y eso es lo que sucede en un relacionamiento cuando las personas se acercan, cuando nosotros nos relacionamos y estamos cada vez compartiendo más nuestra propia vida con esa otra persona. A mí me suele llamar mucho la atención, pero cuando me suelo encontrar sobre todo con los exas que le dicen, de cualquier colegio, de cualquier institución. Es interesante porque como nos conocemos, y más aún aquellos que estuvimos juntos, haciendo los mismos pasos desde pequeños en esa escuela, en ese colegio, muchos años estuvimos juntos. Desde preescolar hasta el tercero de la media, antes era hasta el sexto curso. Y entonces juntos, caminando, juntos caminando. Algunos se fueron sumando, otros fueron saliendo, etc. Pero es interesante ese grupo humano que se fue formando y que para muchos incluso hasta llega a ser una relación de intimidad muy profunda, como amistad, de ayuda, de soportarse en el sentido de aguantarse y de caminar juntos. Bueno, aquí hay un relacionamiento entonces muy profundo con esa persona, pero de un aspecto antropológico. Lo nuestro y lo que nos está diciendo aquí el Evangelio con respecto a Jesús, también camina de esta manera. Cuanto más le conocemos a la persona, más nos sentimos ligadas a esa persona. Más le amamos también a esa persona. Volvemos enseguida con más de Yarañe'e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Cásica de Itambado. Ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Yandiyarañe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036 Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! Queridos amigos, seguimos con Yandiyarañe'e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 4 del libro de San Mateo. Estamos entonces mirando sobre todo sobre las tentaciones. Jesús que viene a Galilea. Y decíamos que la figura de Jesús no queda todavía perfectamente clara. A pesar de que del capítulo 1 al 3 de San Mateo, lo primero que está queriendo hacer es presentar a Jesús. Decir quién es Jesús. Es la única forma también como nosotros después podemos adherirnos a Jesús. Yo pienso que de cierta manera ese es nuestro gran problema, ¿verdad? Yandigo ya es la cristiana, pero la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, el estilo protestante, lo que está escrito. Y no es así. Tenemos que ir mucho más allá, ¿verdad? Para profundizar. Porque desde una exégesis profunda, es decir, de un extraer de lo profundo lo que nos está queriendo transmitir y lo que nos está queriendo decir el autor sagrado, es lo esencial y lo fundamental. Y a eso tenemos que apuntar, queridos amigos. Porque ahí está entonces para nosotros el secreto, ¿verdad? Ahí está para nosotros lo esencial. Hablábamos anteriormente, en los bloques anteriores, es que en nuestro relacionamiento con Jesús de Nazaret es donde nosotros también vamos a poder después dar opciones fundamentales en nuestra vida. Porque voy a ser una opción fundamental por esta persona. Es lo que algunas veces, lastimosamente, noto un poco en los sacramentos, pero sobre todo en el sacramento de la vida matrimonial muchas veces. Entonces, después de cierto punto, en nuestro relacionamiento, en el fondo, en el fondo, porque no hubo una profundización sobre todos los temas. Uno pues tiene que hablar, tiene que conocerse. No podemos dar pasos en el vacío. El relacionamiento entre las personas es un relacionamiento en todo sentido. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar cultivar. Este relacionamiento para que después pueda perdurar. porque no puede haber un seguimiento de una persona, no puede haber un seguimiento y una estrecha relación continua y, entre comillas, perpetua, eterna, si es que nosotros verdaderamente no le conocemos bien, ¿verdad? a esa persona. Imagínense, me estoy lanzando en el vacío. Es una cosa muy importante y es una cosa fundamental. Entonces, el conocimiento. Y yo, hay que conocer, pero en todas las dimensiones. Porque después, en el caminar de la vida, en el caminar de lo cotidiano, de repente salta, como se dice la liebre, donde uno menos piensa, salta la liebre, y la gente ha llevado pichete ahí. Y eso no lo digo simplemente también en este sacramento tan importante del matrimonio, de la familia, sino que también esto lo podemos mirar desde la vida religiosa, por ejemplo. Entonces, uno hace un camino, pero si uno no conoce bien, si uno no entiende bien, si uno no está dando los pasos necesarios y adecuados, ciertamente que después también vienen estos problemas. Nosotros tenemos que procurar verdaderamente entonces hacer este camino. Tenemos que procurar verdaderamente también entonces encontrarnos con lo esencial y con lo fundamental. Una vez que encontremos eso que es elemental y fundamental y que nos va a ayudar a caminar, entonces vamos a poder superar muchos, muchos problemas. Pero, lo importante es, queridos amigos, en cualquiera de estas vocaciones, en cualquiera de los llamados, tenemos que estar muy seguros y tenemos que conocer. Ciertamente que no vamos a tener tampoco una seguridad del 100%, totalmente y absolutamente, pero en este camino que nosotros estamos haciendo tenemos que ir descubriendo justamente este camino, cómo se va demostrando y cómo se nos va dando, pero desde el inicio, antes de dar ese salto en el vacío. Después, ya cuando hemos hecho una opción, cuando ya tenemos por lo menos el material, ya yo pecho entre comillas, ¿verdad? O sea, esa relación bien conocida y bien asumida, ciertamente que después será un poquito más fácil, más llevadero todo. Lo esencial es llegar entonces al corazón, lo esencial es llegar a conocer las realidades con las cuales nosotros estamos pactando, con las cuales nosotros nos estamos comprometiendo. Es decir entonces, por eso nos está diciendo que incluso aquí, en este capítulo 1, 2 y 3 de San Mateo se nos está presentando por eso a un Jesús de Nazaret. ¿Quién es este Jesús? Con todas sus características, me voy a adherir o no me voy a adherir. Lo que Él me está presentando y lo que Él me está pidiendo, ¿yo voy a ser capaz gradamente de asumirlo, de llevarlo adelante o voy a tener que hacer un mayor esfuerzo para poder después llevarlo adelante? Porque si nosotros no llegamos a entender y a conocer a Jesús de Nazaret, después con mucha facilidad hasta nos volvemos apóstatas, decimos, es una palabra un poco fuerte, pero para entender apostasía significa salir del grupo, significa salir del camino, significa entonces primero hacer un compromiso, pero es un compromiso que estoy haciendo en el aire, un compromiso que no tiene una raíz profunda y después parece que me doy cuenta y entonces después es como que renunciamos a algo tan elemental y fundamental. Pero también en el fondo, en el fondo, tenemos que saber por eso que esa frase de Jesús cuando Él dice sin mí nada pueden hacer, nos tiene que dar a entender que ese sin mí nada pueden hacer, no es que por eso yo tengo que hacer ya ese salto cualitativo sin entender incluso lo que estoy haciendo, sino que tengo que conocer en la medida en que voy haciendo mi camino, tengo que conocer más y más y comprometerme entonces con eso que yo estoy asumiendo. Volvemos enseguida con más de Yarañe y Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñandiyarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería, Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Cásica de Itambado, Ciudad de Luque. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tigo. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más Queridos amigos, seguimos con Yandellar en el Nuevo Testamento y estamos entonces reflexionando, brazo de las tentaciones Jesús que viene a Galilea, estábamos insistiendo mucho ya como premisa para presentar este capítulo 4 que se necesita conocer a la figura de Jesús ¿Quién es Jesús? ¿Quién es esta propuesta que hoy se me está entregando? Porque hasta ahora, por lo menos así como nos presenta San Mateo no podemos decir que ya hay cuapa ma hoy ya le conozco totalmente y absolutamente verdad a Jesús le conozco totalmente en todas sus dimensiones no, entonces un descubrimiento continuo pero la opción fundamental, esencial nosotros queridos amigos la tenemos que tomar en este momento nosotros en un momento vamos a tener que después de hacer un camino de conocimiento, asumir, hacer parte de nuestra vida hacer parte de nuestra esencia y luego desde ahí entonces proyectarnos por eso decíamos que la figura de Jesús no quedaba todavía perfectamente clara en estos tres capítulos porque siempre iremos descubriendo más y más elementos en la vida de Jesús, en la vida de Dios que se está manifestando y que se da a conocer es entonces una fuente inagotable podemos decir pero en el fondo, en el fondo conocer a Jesucristo va a ser siempre conocerme a mí mismo conocernos nosotros como comunidad porque la presencia de Jesús o mejor dicho, la presencia de Dios que se ha encarnado en la presencia de Jesús de Nazaret hecho hombre nos invita a nosotros mismos a conocernos en cuanto comunidad y a conocernos personalmente desde ahí podemos entender esta realidad de conocer a Jesucristo esta realidad de ir detrás de un conocimiento profundo es como Él se presenta en la medida en que más le conozco a Dios más nos conocemos a nosotros mismos cuanto más menos nos conocemos a nosotros mismos pero así de sencillo y así de tajante también queridos hermanos y esto es esencial y esto es para todos porque pensamos que simplemente con las filosofías o con el razonamiento humano que es muy importante podemos ser súper inteligentes y me parece muy importante porque entre lo que te hago ya la materia gris pero recordemos que siempre será una simple materia gris que me ayuda a reflexionar que me ayuda a entender el mundo del aspecto humano esto es humano queridos amigos la reflexión nuestra es una reflexión humana nosotros tenemos que entender que no podemos confundir dos elementos fundamentales el elemento de la filosofía y el elemento de la teología son dos campos que van caminando juntos uno necesita del otro incluso siempre los grandes padres de la iglesia y los grandes estudiosos dentro de la palabra de Dios dentro de la Biblia siempre siempre han insistido primero en qué cosa primero en el aspecto filosófico si vos te metes simplemente en querer hablar de teología hablar de Dios sin usar tu materia gris entonces te volvés en algo mágico y de ahí viene lo mitológico mitológico es como un cuentito a pesar de que no quiero un poco hablar tanto así porque la mitología de por sí es también utilizar mucho y yo te diría mucho más todavía que la misma razón porque lo mitológico está usando el aspecto de la razón con el aspecto de la teología lo mitológico hay muchos lenguajes en la Biblia que son lenguajes de la mitología pero eso no quiere decir que es un cuentito o una falsedad al contrario como utiliza mucho del aspecto de la razón entonces hasta para nosotros utilizando la razón muchas veces nos es difícil descifrar y entender bien qué es lo que se quiso decir con un lenguaje bien antropológico bien humano pero que está apuntando a un aspecto bien teológico bien trascendental eso es entonces incluso ir mucho más allá que la misma razón entonces tenemos que atender bien diga tú y la ya entre las cosas ya pointes y ya y cuando hay que reflexionar bastante entonces no somos capaces de escuchar y no somos capaces entonces de crecer ante las propuestas que nos está dando esta reflexión teológica entonces tenemos que distinguir yo les decía la filosofía hace un camino de la razón quemar pestaña quemar verdaderamente materia gris querer llegar a lo esencial y a lo fundamental desde un razonamiento humano jamás la filosofía es base los padres yo les decía y los antiguos dentro de la iglesia decía que es justamente es la esclava es la servidora de la teología la filosofía como el elemento fundamental para llegar a una teología porque si no utilizamos filosofía nosotros caemos en el peligro de este de lo mágico la religión como lo mágico y por eso entonces ahora ustedes ya me están entendiendo porque yo insisto mucho en esto porque muchas veces nosotros quedamos mucho en el aspecto mágico nos falta el aspecto teológico pero el aspecto teológico vamos a llegar solamente cuando hacemos este tratado este logos sobre Dios teólogos entonces lo vamos a hacer solamente cuando somos filos amigos de qué cosa de la sofía es decir de la sabiduría ya hay puruláñan de acán ya hay puruláñan de materia gris somos amigos verdaderamente y buscamos la verdad pero atención porque ahí estamos diciendo buscamos la verdad y el que busca la verdad los grandes filósofos siempre han llegado o han buscado por lo menos siempre la verdad y llegan en un momento en el cual dicen bueno yo hasta aquí puedo llegar daiporimibete mi filósofo serio y profundo que te puede decir simplemente entonces esto no sirve para nada al contrario te está diciendo yo con mi pensamiento con el esfuerzo continuo y con esa reflexión llego hasta cierto punto pero después de ahí tengo que dar únicamente un salto cualitativo y eso es lo que nosotros le estamos llamando queridos amigos entonces la teología entonces queridos amigos en esta reflexión vamos concluyendo este sentido tan profundo de lo que significa la teología y de lo que significa la filosofía volvemos enseguida con más Ñandeyarañe Nuevo Testamento por el año de la eucaristía Ñandeyarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días todos los cursos se darán por la plataforma Zoom recibiendo el ID antes del inicio de las clases inscripciones e informes al celular 0981-505-036 tomen y beban todos de él este es mi cáliz de mi sangre derramado por todos ustedes en la ciudad de Luque la economía se llama supermercado San Cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica de Itambado ciudad de Luque San Cayetano Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos No es fácil perdonar Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros O también cuando nosotros fallamos contra los demás Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido No es una amnesia Es antes que nada una actitud Eso es el perdón Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo Esas ofensas ya no nos hacen daño Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas La palabra perdón justamente significa ese regalo Ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás Pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida Cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello Que solamente puede destruir también nuestro propio interior Si no perdonamos somos nosotros los que nos sentimos heridos Vamos a perdonar de corazón Y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón Y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida Lindos pasajes en la Biblia tenemos Como Dios nos ofrece su perdón y su misericordia El evangelista del perdón es San Lucas Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas Nos presenta esta misericordia y este amor de Dios Encontramos en el capítulo 15 Dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús Se reunían con Él porque querían escucharlo Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace La primera parábola es sobre la oveja perdida Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida Es decir que somos nosotros al final de cuentas quienes recibimos Esa gracia de que Dios mismo nos está buscando Ese caminar de Dios hacia el pecador Luego encontramos también el trauma perdida Es tan pequeñita dice Pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo O justamente la misericordia de un papá tan bueno Que espera al hijo en todo momento Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor Que es intransigente y que no quiere perdonar Soy el Padre Víctor Búsquenos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te importó tanto dolor No te importó ese camino hacia el tormento Ni esas heridas, ni esos azotes Ni esos tres clavos, Jesús Al contemplar tu rostro, Señor Puedo entender que me amas sin condición Yo fui comprado al precio del dolor Al precio de la cruz Yo valgo tu sangre Valgo tu sangre Por tu llagas salvo soy Por tu llagas libre soy Por tu llagas salvo soy Por tu llagas libre soy Ahora que te tengo frente a mí No quiero esperar Y un minuto más, Señor Para decirte cuánto te amo Y te agradezco Por darme a tu madre Por tu llagas salvo soy Por tu llagas salvo soy Por tu llagas salvo Por tu llagas libre soy Por tu llagas Por tu llagas Por tu llagas salvo soy Por tus llagas libres son Por tus llagas hemos sido curados Queridos amigos, seguimos con el de Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la Palabra de Dios, sobre el Evangelio de San Mateo. Nuestro capítulo 4 nos decía sobre las tentaciones y nos dice también de un Jesús que viene hacia Galilea. La introducción y la premisa principal es que el capítulo 1, 2 y 3 de San Mateo nos presentaban a un Jesús. ¿Quién es Jesús? O sea, te presenta la personalidad. ¿Quién es este Jesús de Nazaret? Pero después decíamos, y ahora vamos a leer inmediatamente, en el capítulo 4, queridos amigos, se nos vuelve a presentar y se nos vuelve a dar otros datos sobre Jesús de Nazaret. ¿Quién es este hombre que viene de Nazaret? ¿Quién es este que nos trae, así como dice el Evangelio, el reino de Dios? Pero nos tiene que convencer, tenemos que entenderlo. Y bueno, el capítulo 4 justamente comienza diciéndonos, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús entonces es llevado por el Espíritu al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Entonces, primer elemento que nos presenta aquí la Palabra de Dios, un Jesús que también está abierto a la acción del mundo. Que está abierto siempre, porque por eso se ha encarnado, porque Él también tiene que hacer historia. Él entra también dentro de nuestro contexto histórico. No es un Dios fantasma, no es un Dios que está fuera de la realidad humana. Este pues es el gran misterio. Dios que se anonada, decimos nosotros, y entra en nuestra misma condición. Se hace igual que nosotros, y si es igual a nosotros, tiene que vivir igual que nosotros, ¿verdad? O sea, con las mismas precariedades, con las mismas dificultades, pero que tiene que hacer un camino también como nosotros. Después de ayunar 40 días, con sus 40 noches, sintió hambre. ¿Se dan cuenta? También Jesús que siente hambre. 40 días, ¿sí te digo yo? 40 noches. Entonces, uno siente la necesidad de saciarse. Yo por eso insistiría mucho más en este aspecto del saciarse, de este verbo. Jesús siente la necesidad de un saciarse. ¿Por qué digo esto? Porque si no, nosotros podemos pensar también en elementos simplemente de lo que dice aquí, como está escrito aquí. Podemos decir, bueno, Jesús sintió hambre y pensamos solamente que Jesús siente hambre. El autor sagrado va mucho más allá. ¿Hambre de qué? Y por eso le estoy diciendo, necesidad es saciarse. Pero, ¿saciarse de qué cosa? Estamos hablando del aspecto teológico profundo del hombre. Estamos hablando también de un conocimiento de Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Es un Jesús que necesita también saciarse. Es un Jesús que necesita también entonces conocer bien al Padre. ¿Por qué? Y porque después es Él quien va a manifestar y va a revelar al hombre en su caminar, en lo cotidiano, quién es Dios. Para Él y para nosotros, ¿verdad? Jesús también que va descubriendo y que va entendiendo esa misión tan importante que Dios le ha dado. Y por eso entonces, en esta primera parte, ¿verdad? El diablo lo quiere poner a prueba. El espíritu lo lleva justamente al desierto. Tendrá que pasar las pruebas de la vida. Tendrá que pasar las pruebas del desierto. Y por eso el diablo. Diábolos quiere decir justamente el que divide. El que te quiere poner en esa dicotomía. Es decir, la dicotomía sería como el toamukon, o como una doble vida. Yaepéatenayepoamoha. Yepo totalmente diverso de lo que nosotros estamos pensando o lo que nosotros estamos decidiendo. O sea, hay miles de acepciones para esto. Del diabolos, del que te está dividiendo, que te está truncando en el camino. Entonces ya se llaman, va. Epa no llan de la llan de la hayna, peta pe baile, ¿verdad? Y aquí lo quiere poner a prueba. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre. El hambre de Dios. El hambre de una realización plena. El hambre de entenderse a sí mismo. El hambre de entender la comunidad. El hambre de conocer cuál es el camino de una felicidad plena, total y absoluta. El hambre de poder responder y también poder afrontar las dificultades que nosotros encontramos en nuestro caminar, queridos amigos. Entonces no es simplemente aquí que nosotros tenemos que entender todo como una cuestión simplemente positiva, positiva. Hay también momentos difíciles. Hay momentos que nos duelen a nosotros. Hay momentos que nosotros se nos pone a prueba, pero tenemos que ser capaces de superarlos. Entonces por eso dice que el diablo lo quiere poner a prueba. Lo quiere poner a prueba. ¿Cómo nosotros vamos a afrontar estas pruebas? Después de ayunar 40 días, entonces, él ya siente hambre. Y el tentador acercándose le dijo, si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió, está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, hasta ahí por ahora vamos a leer un poco, queridos amigos, de esta primera partecita. Y entonces encontramos la necesidad de precisar y de conocer a ver cómo Jesús se va a afrontar ante esta prueba. Porque nos dice muy bien, San Mateo nos está hablando y nos dice que Jesús se va a ese desierto y es ahí donde el diablo lo pondrá a prueba. Pasó o no pasó el examen, pasó o no pasó esta dificultad, en donde él tiene que tomar una decisión, queridos amigos. Porque si es el cristiano un alter cristi, tendrá que mirar y tendrá que fijarse en un Jesús, cómo él va afrontando las dificultades y los problemas. No ha sido tentación el judaísmo fariseo y su manera de entender al Cristo, no ha sido tentación. Bueno, entonces tenemos que pensar también sobre esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esta tentación? ¿Qué significa verdaderamente entonces también el hecho de que uno se encuentra ante situaciones bastante difíciles y es una tentación tomar una u otra decisión? ¿Eso va a estar en nuestras manos? Aopea la Ñandilla es ya 30. Vamos a seguir reflexionando entonces más adelante, por el día de hoy, queridos amigos, nos vamos despidiendo de nuestro curso bíblico, pero vamos a seguir sobre este capítulo 4 que ahora estamos abriendo, ¿verdad? Dentro de un sentido teológico profundo que nos ayude también a nosotros a mejorar y a crecer en nuestra vida cristiana. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más, en The Yaranye, Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñandellar Añeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñandellar Añeé con el Padre Víctor Luis Cabañas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!